Luego de tres años de inactividad, el grupo de ciberactivistas que llevan el nombre de Anonymous vuelven a actuar. Esta vez, el detonante de su regreso es la muerte del afroamericano George Floyd, cuya vida fue extinguida por la mano de tres policías que lo asfixiaron hasta la muerte. O sea, creerán que tienen licencia para hacer lo que quieran. Declararás que esto es solo el trabajo de algunos malos, pero ¿qué de los policías que no están aquí y no hacen nada mientras cometan ofensas contra la gente que encuentran, y los departamentos de policía como vos, que no se prosecuten a estos criminales como uno de los ciudadanos que se supone proteger. Esta fue una de las primeras apariciones de Anonymous, donde reclamaba el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información y la independencia de internet. Uno de sus muchos mensajes tenía cierta relación con una red social enorme que ya debes conocer. Y muchos años después ocurrió esto. ¿Puedes compartir con nosotros los nombres de las personas que has mensajado? Senador, no, probablemente no elegiría hacerlo públicamente aquí. Creo que eso es lo que esto es todo. Tu derecho a la privacidad, los limites de tu derecho a la privacidad, y cuánto le dices en América moderna en el nombre de conectar a las personas alrededor del mundo. La educación es una venda negra en nuestros ojos. Tal vez no lo notes siendo estudiante. De hecho, pocos se dan cuenta que con el tiempo la educación ha perdido calidad. ¿Has escuchado la frase? En mis tiempos de verdad educaban. Bueno, es verdad. Uno de los mensajes es el siguiente. Futuras generaciones, ustedes definitivamente van a ser idiotas si solo aprenden de lo que se les enseña en las escuelas. A menos que investiguen por ustedes mismos, serán criaturas ignorantes que se destruyen a sí mismos. Elites don't want you to become, and therefore, they will place you in the indoctrination system, where you will be kept busy, learning irrelevant things, to ensure that by the time you are an adult, you don't have a fucking clue of how the world works. You will be so ignorant, that you won't even realize that you are being exploited before your eyes. Anonymous anunció que el accidente de la princesa Diana, en realidad, no fue un accidente, sino que fue un metáforo. Un meticuloso plan para asesinarla, supuestamente por la familia real, porque ella tenía pruebas de la participación de un grupo de tráfico sexual de menores, donde están vinculados Trump, Naomi Campbell, Chris Evans, presentador británico de la BBC, no el actor estadounidense. La información difundida en el año 2016 aseguraba que la pizzería Comet Ping Pong de Washington era el epicentro de una presunta red de pedofilia ligada a Hillary Clinton. Pythagate es un término utilizado para referirse a la pedofilia, donde figuras públicas de gran poder, incluso famosos artistas están involucrados. Algunos de estos artistas intentaron exponer la situación, pero terminaron desapareciendo. Algunos en misteriosos accidentes o muertes accidentales. Un ejemplo reciente es ABC. Anonymous nos confirmó que la OMS encubrió el virus por no alarmar a la gente, pero ellos estaban conscientes que era un virus que podría ocasionar la muerte de muchas personas. Nos aclaró que las entidades en las que confiábamos, donde eran claras y transparentes, solo manipulaban la información para ayudar a un país en el encubrimiento de lo peligroso que era este virus. Ha sido evidente que eres una organización política más de una organización política que un servicio público. En realidad, tu religión a los gobiernos que apoye a ti por grandes donaciones de financiación financiera ha puesto el mundo en grave peligro. La organización que te pertenece tiene una responsabilidad muy importante, porque es confiado por la mayoría de la mayoría de la gente por información credible. Tú eres visto como la mayor autoridad en la salud de la salud, y actas como el arbitero de la verdadera de la verdad para el científico sobre la enfermedad de las enfermedades emergentes. La mayoría de los medios de comunicaciones, políticos, y expertos de salud en el mundo han mirado a tus publicaciones y conferencias de las conferencias de las notificaciones de las notificaciones de las notificaciones de las notificaciones de la COVID-19 de la pandemia, y que te hagan miserables en tu duty a proteger la gente. Tu respuesta a este virus ha sido un día late y un dólar short, todos los pasos de la manera, empezando con tu refuerzo de admitir en las etapas de la pandemia de la pandemia que la transmisión de la humanidad de la humanidad era tomada, cuando esto fue evidente a los científicos y los jornalistas de la mundo que estaban siguiendo la historia y siguiendo con la historia. En el momento, el gobierno de la gente estaba haciendo su mejor para descargar la enfermedad de la pandemia, y la Organización de la Organización de la salud actúa como su nombre, reportando lo que la autoridad de la autoridad dijo. A la razón de esta guía, el mundo no tomó la situación seriously, porque todos oscimos que la Organización de la Organización de la salud podría ser confiado. Los grupos de la Organización de la Organización de la salud también se tomó meses antes de finalmente declarar la pandemia de la COVID-19. Durante las conferencias de la pandemia en los últimos meses, representantes de la organización insistieron que quieren evitar declarar la pandemia de la pandemia porque no quieren hacerle a nadie o crear una pandemia. Sin embargo, los resultados científicos han demostrado que ya estaban tratando la pandemia de 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 la pandemia, cuando los autoridades de la autoridad decidieron cuarentena Wuhan, porque la genética de la virus ha sido trasladada a menos octubre o novembro de 2019. ¿Qué es lo que vemos son epidemias en diferentes partes del mundo, afectando países en diferentes maneras y requiriendo una respuesta de la autoridad. La respuesta de la pandemia 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 es una respuesta muy preocupante. Yo he hablado conciente sobre la necesidad de la verdad, no miedo. Usando la palabra pandemia ahora no da la verdad, pero puede causar miedo. Por los últimos meses, yo he insistido que este virus no fuera de la pandemia, despite significantes evidencias, incluyendo varios estudios científicos suggeriendo que esto fuera el caso. Ahora que todo el mundo está en la lockdown, yo he finalmente admitido que este virus puede ser transmitido en el aire, despite el hecho de que varios estudios científicos desde January confirmaron que esto fuera el caso. La población general ha estado recibiendo un mensaje muy confundido y muy malas gracias a estos reportes conflitos, y la definición de la definición de la pandemia que es siendo usada por los ciudadanos de salud. Desde que este virus es spreadado en el aire, y puede permanecer en el aire hasta tres horas, el uso de N95 es muy importante para evitar el spread de la enfermedad. Sin embargo, los Estados Unidos y otros países fueron cruzados por la pandemia y no están preparados con el equipo de protección para medicamentos de salud, así que no habrá suficiente para pasar por la población general. La Organización Mundial está ignorando la ciencia y la común, pero las mascaras han sido demostrado a reducir el spread de enfermedad como el que estamos enfrentando. Hay muchos personas en los Estados Unidos que están aprendiendo este hecho y están cansados por las mentes que han habido, y muchos de ellos están suggeriendo que la Organización Mundial está ayudando a la gobierno de Estados Unidos a evitar el panico de la importancia de las mascarillas y la transmisión en el aire. No se olvides que la mayoría de las mascarillas son el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de China, el gobierno de Gates, es tal vez que la población ha ganado por su actividad de la autorización Mundial y después de lo que la organización ha gozado a la liderazgo de ambos los Estados Unidos y China, sin embargo, las dos gobiernos han habido para su falta de transparencia y las tasas presentativas que han ganado de querer Y es que se enfrenta, la Organización Mundial de la Oficina Mundial es corrupta y es más de un negocio de la publicidad de la negociación de los donos más de un negocio de la salud de la salud. La organización no tiene una buena recordación con los outbreaks, y realmente tiene algo de valor para realmente ayudar. En 2015, la Organización Mundial de la Oficina admitió que ellos hicieron un trabajo mal en la epidemia de la epidemia en la África. En la pandemia de la Ebola, la organización realmente hizo muchos de los mismos errores, including waiting too long before declaring a global health emergency, a decision which scientists later said, undoubtedly contributed to the unprecedented scale of the outbreak. After the failed response to the Ebola epidemic, the previous director general was replaced with Tedros Adhanom Ghebreyesus who is now the face of the organization. Tedros also has a history of corruption, which includes downplaying the severity of the cholera outbreak in Ethiopia when he was the country's health minister between 2005 and 2012. In addition to misleading the world about the severity of the virus, you have also encouraged the draconian measures that governments have taken to enforce quarantines. As the Chinese government was silencing doctors and locking them in quarantine for speaking out, Tedros and others praised its response and urged other governments around the world to take similar measures. Citizens of other countries, especially those in the western world, thought that it could never happen in their neighborhood, but most governments seem to be taking the advice of the World Health Organization and have started to implement military-style lockdowns similar to those seen in Wuhan during the early days of the outbreak. What do you think of Lindsay Lohan? I think she's hot. There's something there, right? Yes. But you have to like freckles. I've seen a, you know, a close-up of her chest. Yes. And a lot of freckles. If the father's a wreck like the way he is, you imagine the sex with this troubled woman? Yeah, you're probably right. She's probably deeply troubled and therefore great in bed. Back in the day. How come the deeply troubled women? Yes. You know, deeply deeply troubled women? Yes. You know, deeply deeply troubled. Right. They're always the best at bed. If for some reason what I said is true, I mean, they're just unbelievable. I can tell from the... You don't want to be with them for the long term, but for the short term there's nothing. Este audio fue tomado como una revelación de Anonymous, pero no es verdad. Este audio es parte de una entrevista de hace muchos años. Lo que sí es gravísimo y podría ser cierto es que el nombre del señor Trump es mencionado en la lista de clientes de Jeffrey Epstein. ¿Qué es lo que se llama? Esto no es una revelación, pues ya se sabía que esta situación suele ocurrir y de una manera muy regular en Estados Unidos. El hecho de que ciertos policías son más violentos con las personas de color, cualquiera que no sea caucásico, pero suelen ser más agresivos con quienes son negros. Y una de las razones principales por la que Anonymous volvió es para luchar en contra de este ascenso alarmante de quienes creen tener derecho de matar a otros y salirse con la suya, pues recordemos que intentaron hacer ver que la muerte de George Floyd no fue por el estrangulamiento. Se difundieron 6.000 casos de denuncias de acoso sexual a infantes, todos realizados por miembros de la iglesia. Pero atención a esto, varios de estos casos ya fueron denunciados por la misma iglesia, pero muchos otros y la vasta mayoría no. Lo que quiere decir y nos confirma algo que, de nuevo, ya sabíamos, la iglesia ayuda a los pederastas. Lo que no sabíamos era que, para encubrir a algunos, denunciaban pocos casos de abuso. Si les dijeron, ¿verdad? Pero no sé, pero no sé. Pero no sé. Pero no sé, hay un grupo de gente que no quieren darme. Ellos no quieren darme ni nada más. No entiendo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? No sé. 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 I don't know if I should tell you this, but I don't know who may be listening. There may be a group of people who don't want to get rid of me. They don't want me here anymore. I don't understand. What do you mean? Shut to me. I can't talk about it. Over the phone. I don't know what's going to happen, but I just feel in my soul, my God knows, they couldn't see, they couldn't see me, they couldn't see me, they couldn't see you. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó y quieres más, suscríbete, regálame un comentario. Y muchas gracias a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.